Seguimos adelante en Telebuendía. En minutos tocaremos un tema de alta sensibilidad, tal vez aprovechando también los viernes que generan de pronto otra predisposición a analizar, a considerar situaciones que muchas veces tal vez pasen muy cerca y sin embargo o no lo advertimos o no queremos verlo. Hay una sigla que es lo que le decíamos antes de la pausa con Adriana de Capellán. Se trata del SAP, Síndrome de Alienación Parental. ¿Qué significa? Bueno, de eso vamos a hablar con Fanny Samuninsky, de Mujer Ahora, pero básicamente para comenzar a desarrollar el tema se trata de esas circunstancias en que los niños se sienten rehenes de sus padres separados. Hace algún tiempo aquí mismo en Telebuendía presentábamos este video que les vamos a mostrar a continuación y tiene que ver también muchas veces con esa sensación que le queda a muchos padres de que no son considerados por la justicia en forma igualitaria y que se ven sometidos muchas veces a la extorsión ejercida en algunos casos por la mamá. Pero de todo eso hablaremos en minutos. Ahora les recordamos esta pieza generada en España. Cada año miles de niños son separados de uno de sus progenitores. Sin razón, uno de los padres le impide tener relación con el otro. Le habla mal de él, le cuenta el motivo del divorcio y le obliga a decidirse por uno u otro. Algunos no volverán a verlos en mucho tiempo. ¿Te imaginas que te ocurrirá a ti? Aunque te sientas rechazado, lucha por tus hijos. Tus hijos tienen derecho a disfrutar de sus padres, de los dos. Si no sabes cómo hacerlo, pide a ti. Si eres psicólogo, actúa. Si eres juez, decide. Los dos con ellos. Ellos con los dos. Los hijos al margen. Yo no puedo ser dos. No conviertas tu resentimiento en maltrato a tus hijos. Ser padre y ser madre es estar siempre ahí. Enseña bien a tus hijos. Los padres se divorcian, los hijos no. Los padres se divorcian, los hijos no. Los padres se divorcian, los hijos no. Fanny Samunisky es asistente social, integra el colectivo Mujer Ahora. ¿Puede decirse, Fanny, que este video refleja lo que es el SAP? Buen día, ¿cómo le va? No, no habla del SAP. Habla de la conveniencia de que los divorcios sean saludables y sean respetuosos de los derechos de todos. O sea, se presta para la confusión. El SAP es otra cosa. El SAP es otra cosa. Y a eso queremos apuntar. Primero, una consideración, una lectura de este video que acabamos de emitir. Sí, expresa buenos deseos. Cuando las parejas se separan de común acuerdo y en buenos términos, simplemente el matrimonio no era solución para ellos, esto es posible y realmente se cumple. No todos los matrimonios se disuelven pacíficamente. Es decir, realmente muchas veces hay dolor, resentimiento y toda clase de represalias de uno y otro. Fanny, ¿hay una estimación? Digamos, se ha ponderado el número de circunstancias y allí cuál predomina. ¿Aquella solución civilizada, por decirlo en algunos términos, o las de mayor tensión? Yo diría que un 50% de cada una. O sea, que de cada dos parejas que se separan, una va a tener dificultades de esta naturaleza. No sé. No sé si eso. No hay estimación. No hay estimación. A eso quería apuntar. Sí. Me apresuré en tirar ese número. Bien, lo dejamos de lado entonces. Lo cierto es que hoy queríamos abordar esto que es el SAP, síndrome de alienación parental. Vayamos primero a una definición técnica, ¿de qué se trata? O científica. Sí. Es una... Un síndrome es un conjunto de síntomas que configuran una enfermedad. Es una categoría médica. Entonces, hay un médico, Gartner, norteamericano, que por los años 85 elaboró esta teoría del síndrome de alienación parental. Que sería lo que se produce cuando uno de los progenitores pone al hijo o hija en contra del otro progenitor en casos de separaciones conflictivas. Él establece eso, que el síndrome se presenta solamente en situaciones de divorcios conflictivos, divorcios muy peleados. Ahora, no ha sido aceptado como síndrome por ninguna asociación médica, ni psicológica, ni psiquiátrica. O sea, está confirmado que se trata de una enfermedad y sin embargo no es tratada como tal. No, no, no. Él dice que es una enfermedad. Él postula que es una enfermedad, pero nunca se hicieron los procesos necesarios para validar la validez de esa teoría. O sea, que en realidad es una teoría. Es la teoría de un médico norteamericano que trabajó, que fue médico, participó como soldado en la guerra de Corea. Y como médico le tocó trabajar con soldados que habían sido objeto de lavado de cerebro por las fuerzas coreanas. Entonces, a partir de eso, él trabajó con este tema del lavado de cerebro. Y cuando volvió a la vida civil, se dedicó a asesorar abogados que defendían personas en situaciones de divorcios complicados, de divorcios peleados, divorcios verigosos. Entonces, extendió lo que él había aprendido de los presos de guerra a él lo extendió. Pero dijo, esto es lo mismo. Pero nunca se hizo ningún proceso de validación científica. O sea, que es una teoría que sostiene ese señor y que prácticamente nadie más. Bueno, estamos con un vacío importante, entonces, en ese sentido. La difusión de esa teoría se hizo a través de una editorial que él fundó, porque él fue el único que naturalmente se interesó en publicar sus 30 libros, en los cuales repite una y mil veces lo mismo. Ninguna otra editorial científica consideró que esa teoría estaba suficientemente probada como para arriesgarse a editar un libro con ese tema. Fanny, dígame, ¿y cuáles son las debilidades que se le advierten a esa teoría como para que no haya permeado a otros sectores? Él parte de unos supuestos que, para ser considerados válidos, tienen que ser comprobados en otras situaciones. Y tiene que haber, digamos, la certeza de que esta situación produce esta respuesta. Si una persona dice, usted tiene tendinitis, perfecto, ¿eso cómo se cura? Con tal medicación, muy bien, toma la medicación, no se mejora nada de la tendinitis, quiere decir que no hay tendinitis. El diagnóstico estuvo mal hecho, hay que pensar en otra cosa. Entonces, el dolor no es un síntoma único que diga, esto necesariamente conduce a la tendinitis. O la hostilidad de los niños con respecto a uno de los progenitores no es la única causa, no es que el otro progenitor le demanija o le inculque ideas. Hay muchas razones por las cuales un niño o niña puede construir hostilidad hacia uno de los padres. Bien, hoy decíamos que no está claramente... Si no hay una relación de causa-efecto probada. Y no ha habido ningún tipo de validación científica de analizar esta situación, estas consecuencias en otras situaciones, por otros profesionales, por otros colegas. Usted como asistente social ha asistido, si se me permite la redundancia, situaciones conflictivas de esta naturaleza. Sí, sí, sí. Y es algo frecuente, digamos, porque uno imagina que el niño es el bien superior a preservar, es objeto de derecho o sujeto, en realidad, como debe decirse, es objeto de derecho. Es casi que inimaginable que un padre tome a su niño de rehén hostigando al otro progenitor o condicionándolo a que piense mal del otro. Sin embargo, usted en su experiencia lo ve todo el tiempo. No, yo lo que veo todo el tiempo son dos clases de niños, niños y niñas. Que, a ver, yo trabajo en situaciones de violencia doméstica. Entonces, las separaciones que yo acompaño de pronto son las que se dan en esta situación de violencia doméstica. Que sería como el extremo, digamos, la circunstancia extrema. Muy extremo, pero muy presente, muy frecuente. Entonces, algunas veces, casi mejor dicho, lo que yo veo siempre en la persona que ejerce violencia es el padre. Y lo hace en base a muchas cosas y apoyado en valores culturales que subordinan a la mujer y que la hacen ser sujeto de derecho muy a medias en muchos aspectos. Entonces, en esos casos, lo que veo es que algunos niños o niñas se identifican con la persona que visualizan como más fuerte, como más temible, como más eficiente, de alguna manera, y se identifican entonces con el progenitor que ejerce violencia. Ah, no se asocian casi naturalmente a la víctima. Algunos se asocian al más fuerte y otros se asimilan más, se identifican más, se acercan más a la persona más vulnerada, a la persona más lastimada, más lesionada. Eso lo veo, no siempre es lo mismo, no hay un único camino. Ahora, cuando algunos niños o niñas construyen hostilidad con respecto al padre, lo que yo veo es que desde su punto de vista tiene muy buenas razones para construir esa hostilidad, porque han visto a una persona actuar prácticamente como verdugo de la otra, es decir, con amenazas, con gritos, con insultos, con menosprecio, con desprecios, con hostilización permanente, con crítica permanente, con acusaciones infundadas. Se da entonces en esas familias un clima de hostilidad permanente, de inseguridad permanente, de caos permanente. Los niños nunca saben cuándo mi padre va a cumplir las amenazas que está haciendo. Capaz que sí, capaz que nos quedamos en la calle, capaz que me saca de al lado de mi madre, capaz que no nos da más plata y entonces nos morimos de hambre, capaz que quita la garantía de la vivienda y nos quedamos en la calle. Oye, no sé lo que va a pasar. Es una persona que habla, que grita, que amenaza y capaz que todo eso es cierto. Y entonces eso por ahí no puede haber demasiado amor. Habla, grita, amenaza, condiciona, pero muchas veces, por ejemplo, luego se victimiza ante, digamos, la sociedad, ante su grupo de amigos, ante su familia. Siempre, siempre. Claro, no. Para empezar, frente a los demás tiene una conducta mucho más razonable, mucho más solidaria, mucho más correcta. Tanto es así que cuando muchas veces las mujeres dicen, quiero separarme porque no quiero más seguir viviendo en esta violencia. La gente se sorprende. Nadie entiende nada. Si todo parecía estar bien. Si es un buen vecino, si es incluso un buen gremialista, si es una buena persona, si lo vemos funcionarlo más bien, en el trabajo no tiene problemas. Porque la hostilidad está centrada en esa relación en la que necesita ejercer dominio. ¿Qué experiencia tiene usted, Fanny, cuando se llega a instancias judiciales donde hay muchos padres que dicen que son discriminados por la justicia? Muchos padres, me estoy refiriendo específicamente a padres hombres, que dicen, la justicia a mí me trata distinto, porque muchas veces se revierte la carga de la prueba y asumen la culpa sin probarla. Eso pasa siempre. O, digo, siempre no, pero bastante. La teoría de Gartner justamente lo que hace es invertir la carga de la prueba. Pero quiero decirle algo antes. Cuando la gente se separa, cuando la gente se divorcia, cuando la gente se separa en primer término, por una situación de violencia doméstica. En el juzgado de familia especializado en violencia doméstica, de acuerdo a la ley, los jueces tienen la posibilidad de resolver una tenencia provisoria, un régimen de visitas provisorio, y una pensión alimenticia provisoria, hasta que, producido el divorcio legal, terminado, ese acuerdo se modifique o pase a ser definitivo. Pero los jueces no lo hacen. Entonces, en esa audiencia inicial, no se fija la... En esa denuncia inicial por violencia doméstica, no se fija tenencia... Compartida. No, ninguna tenencia, no se fija nada. Entonces, todo se resuelve. Alejamiento de la persona que ejerce violencia y prohibición de acercamiento entre las partes. Entonces, con todo eso pendiente, ¿cómo se resuelve? Es decir, las partes no pueden hablar porque hay prohibición de acercamiento y no hay nada resuelto. Se bloquea, la solución se bloquea. Se bloquea, no. Durante tiempo y tiempo y tiempo, las discusiones directas o indirectas y las presiones directas e indirectas se multiplican y todo termina muchísimo peor y termina siendo, eso sí, una guerra producida por la omisión de la justicia de resolver medianamente, resolver provisionalmente una situación. Bien, de cualquier modo, a usted le consta que muchas veces hay una tendencia casi natural de la justicia a disponer la custodia de los hijos para que sea responsabilidad de la mamá. En situaciones de violencia doméstica, cuando se considera que el padre ha ejercido violencia doméstica, es bastante razonable que quede a cargo de la persona que no ejerce violencia. Pero es muy difícil, además, que en otras circunstancias, aún sin que esté presente la violencia doméstica, es muy difícil que se le asiguen en la custodia del padre. En los casos en los que la gente se divorcia saludablemente, civilizadamente, eso se consigue. Hay acuerdos de partes, no hay necesidad siquiera de ir a la justicia. O sea, la tenencia compartida, digamos. Claro, una tenencia compartida o una tenencia respetando los horarios y las disponibilidades de los dos. Quizás la tenencia queda en la casa de la madre y el régimen de visitas es amplio y se cumple sanamente. Me decía una estimada amiga de Twitter que, por ejemplo, hay modelos como el suizo donde los que abandonan la casa son los papás y los que quedan, permanecen, siguen allí, son los hijos para no generarles tampoco ese trauma de los traslados, de las mudanzas. Es una variable, por lo menos, a considerar en el momento. Es decir, que los padres se alternan para vivir en la casa. Exacto. Es cierto, en algunos lugares eso es posible. Ahora, bueno, las condiciones sociales y materiales y de vivienda de Uruguay es un poco impensable. Bueno, pero no sería una variable a considerar, por ejemplo, esa. Podría ser una solución, podría ser un camino. Bueno, después hablan, por ejemplo, de las consecuencias para los hijos. O sea, definitivamente, en estas circunstancias, más allá de que hay situaciones extremas, como la de violencia doméstica, que usted dice además, que son más frecuentes de lo que uno piensa, el niño siempre queda de rehén, con consecuencias posteriores. No. Cuando los padres se separan mal, el niño puede quedar de rehén. Cuando los padres se separan bien. Sí, sí, a eso me refiero. Que en realidad, en la mayoría de los casos, los padres se separan civilizadamente. Entonces, no hay ese problema que usted me dice. Fanny, dígame, ¿y el niño es utilizado muchas veces como factor de extorsión? Si no me pasás tanta cantidad de dinero, si no me arreglás tal tema, tal circunstancia, ¿no lo ves? Mire, el tema de las pensiones alimenticias es un elemento de presión, justamente. Ah, no me dejas ver al chigrín, no te pasó más la pensión alimenticia. ¿Y al revés también? Claro, claro. ¿Pásame más porque si no, no lo ves? Pásame más, no, porque en esos casos lo que hay es mucho miedo por parte de las mujeres. Es muy difícil que se pongan a exigir más. Es muy infrecuente. Lo que muchas veces las mujeres exigen, sí, es, por favor, respetemos las condiciones. Bueno, bien, yo tengo la tenencia, vos atenemos un régimen y citas libre, pero si me decís que el chigrín va a volver a las 8 de la noche, no lo traiga a las 11 y media sin avisarme por teléfono. Bien, después hay una circunstancia que me querría detener en ella, por lo menos a cuenta de seguir avanzando más adelante. Presidente, ¿hay como una suerte de sistema perforado en el interior porque no hay juzgados especializados para abarcar este tema? Sin duda, sí, incluso no hay juzgados especializados. Ni siquiera en el interior la gente tiene siempre acceso al juzgado de familia común. La gente que vive en el medio rural queda completamente aislada y no llega al juzgado que queda en la ciudad. O sea, sí hay juzgados de familia, pero no especializados, digamos. No hay juzgados especializados, pero también es difícil llegar al juzgado de familia y llegar a los juzgados de paz para dirimir estas situaciones. Y además, el aislamiento es muy grande y eso también dificulta mucho que haya información acerca de si se puede hacer un planteo a nivel judicial. La información no está uniformemente repartida. Alguien dice por acá, los adultos nos separamos como pareja, como padres seguimos siendo un equipo. ¿Cómo cuesta entender eso? Y dice, somos amigos, no tenemos pensión y régimen de visitas, nos ponemos de acuerdo y la educamos los dos. Perfecto. Eso es un régimen civilizado. Los que yo conozco a mi alrededor son regímenes civilizados y esas cosas no suceden. Pero no todos los casos son así. Bueno, sí, claro. Ahora quiero contarle algo, hablarle algo más acerca del SAP, porque se invoca el SAP y quiero explicar en qué consiste. En qué consiste esta teoría. No es un valor... No es un invento que a alguien se le hace ocurrir. Es un invento, sí. Es un invento que se le ocurrió un señor. Claro, pero digo, no es algo que venga descolgado, digamos. Tiene su fundamento. Viene descolgado. Lo que no es, es un supuesto científico. No tiene valor de teoría científica. Es una teoría de un señor que se le ocurrió decir, esto es así porque yo lo vi, porque yo lo veo, porque yo digo. Bueno, sí es lo que decíamos al comienzo, básicamente. De eso se trata. O sea, que no se ha incorporado todavía como una enfermedad. No se ha incorporado porque no hay ninguna asociación científica que considere que eso tiene validez científica. Allí estará el desafío. Es la afirmación de un señor que finalmente se suicidó en el año 85, no se sabe ni por qué, se clavó un cuchillo en el corazón estilo samurai. Un señor raro, ¿no? Bien. Entonces, lo que él plantea es que en estas situaciones de divorcios conflictivos, uno de los progenitores le hace un lavado de cerebro al niño. Lo programa para que, a partir de la nada, genere hostilidad con respecto al otro padre. Y que en ese proceso los niños, que también son naturalmente malos, los niños, esto lo dice todo él, se asocian con el progenitor que le lava el cerebro y empiezan a construir ellos también inventos. Por ejemplo, el abuso sexual, que han sido objeto de abuso sexual. Entonces, él dice, esto es un síndrome médico. Los síndromes médicos normalmente se curan con medicación, con intervenciones médicas o psicológicas. Pero en este caso, dice él, este síndrome se corrige, se cura con medios judiciales, consistentes en, el niño no quiere ir con el padre o con la madre, se le quita el padre o la madre al otro progenitor y la tenencia pasa al progenitor rechazado. Ahora, usted piensa un poquito, si al niño le lavaron, supongamos que sea verdad que le lavaron el cerebro o que, por razones propias, por proceso propio, fue construyendo, llegando a esa hostilidad. Si siente esa hostilidad inducida o autogenerada y lo obligan a vivir con la persona por la que siente hostilidad, ¿la hostilidad va a crecer o va a decrecer? Según él, de lo que se trata es de vencer la resistencia del niño. Tanto es así que, él dice, si el método es a través de la coversión, la manipulación y la amenaza, básicamente la amenaza. Se le dice al niño, si tú no venís con tu otro progenitor, en principio te vamos a obligar, si no aceptás la obligación, el próximo paso sería que vayas a un hogar, a un hogar tipo el de Linau. Si seguís sin aceptarlo, irías a un hospital psiquiátrico y si seguís sin aceptarlo, irías a un reformatorio. Bueno, claro, se está yendo a una circunstancia justamente donde la parte más frágil que es el niño está sometida a estas cuestiones. De eso se trata. Y en el caso de la madre, a la madre se le plantea, si usted no hace que ese niño o niña acepte ir a ver al padre, a usted por lo pronto se le quita la tenencia. Supongamos que la madre lo programó, no lo va a desprogramar así, chuf, 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 se vaya a un proceso. ¿Cómo logra la madre, suponiendo que lo haya programado, cómo desprograma rápidamente para que la criatura acepte de buen grado ir a vivir con la otra parte? Entonces, se prohíbe totalmente, mientras lo llevan a la chiquilla a la casa del otro padre, se prohíbe totalmente toda forma de comunicación entre la madre y el niño. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero digo, en un minuto, a ver si tiene la capacidad para resolver básicamente. ¿Cuál es la solución entonces? O sea, ¿por dónde entiende usted que estamos fallando como sociedad y hacia dónde hay que apuntar? A mí me parece... Porque no estoy entendiendo. Ahora no estoy entendiendo. Para mí, si el Poder Judicial funcionara como debiera, funcionara de acuerdo a lo que la ley incluso establece, que es una ley incompleta, pero que estas cosas las tiene previstas, muchas de estas dificultades quedarían saldadas, quedarían aclaradas con una pareja. Se separa, se define en qué condiciones van a quedar los hijos. Se define y eso después se cumple. Si no se hace esa definición, entonces todo queda a los tironeos de los padres. Ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias para usted. La asistente de Social Fanny Samusino. Aquí pausa y seguimos adelante en P1.